Hola No se te escucha No se te escucha Por eso no me saqué yo por ahí No me lo dio que me mata Uy Casi me da No esta bugueada esa Si Que se me va a ver No No me cura pecha Loki se la hace Me mata Me mata Loki Ah lo cagaron Si la canta me mata Yo pensé que era Que gozo Ahí va Loki Ahí va Loki Deja Deja me cura Deja me cura Deja 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 Ese es malo malo que lo roba vos Puedes saber Vos sos tan malo que te matan nunca mismo Nosotros ya tengo escape Erika Te voy a venir tanto que te matan cada rato Que soy Me lo puedo quedar todo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tengo manera ¡Ya sé! ¡Bueno! ¡No! Soy el número uno negra No sabes jugar vos Soy el map Soy el map No sabes jugar vos No sabes jugar No sabes jugar No sabes jugar No sabes jugar No da love Ahí viene la love y a subir Me da love Me da love Me da love Volar no lo hago Qué estúpido ¿Qué haces esto? ¿Qué? Me necesito a los niños Me necesito a los niños Me necesito a los niños ¡Ah! ¡Bueno va! Yo solo necesito ¿A vos qué creen? Me voy a disparar ¿Vos? Que tenés la carga Definitiva lista Definitiva lista Déjamelo desgraciado ¡No! Ni uno me dejaste ¡No! ¡Ninguno! Definitiva lista Definitiva lista Definitiva lista Definitiva lista Definitiva lista Definitiva lista ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! Ahí se afogó Acá está en la uca ¿Qué onda? Acá está acá acá ¿Qué onda? Decía como que está invisible Lo vi ¿Ninguno? Ahora si estaba marcado en la bóquina Muy buen combo ese ¿Viste? Salí de ahí ¿Ves? ¡Pero saliste ahí! ¡Pero saliste ahí! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! Me llevé a uno para lo menos Fue a lo mía Foderite En el infierno O sea que sucia Estudirte en el infierno Aprendí a jugar, Nidru Yo soy mucho mejor que vos Yo soy mucho mejor que vos Yo soy mucho mejor que vos Yo estoy bien No, yo maté a una antes y morí, morí con estilo Yo estoy bien Si, me ataste a una, ¿no? Me hiciste 7 KS Lotto dale dale, no gane Bien, bien Deja de si KS vos prometo Yo algo KS pero con estilo Yo algo KS pero con estilo Alis Ah, estás jugando a punta-carga De una Ah no, estoy jugando a punta-carga Ah, le pego una Pero pega que le peguen uno Ustedes dos, porque ven algunos Son más inutiles que Que cae un blanco ustedes dos Ni uno han pegado Ni una Ten asco ¿Qué? O sea ¿Qué? 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 En relación a la ¡Vamos! 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 ¡Hijo de...! ¡Este hijo de puta me ataca a mí! ¡Hijo de puta! ¡No asasta a mi hijo! ¡Van! Siguiente v辦法 Un aliado ha sido casado ¡Voy en camino! Se han giradorse ¡Van! Sigo porque funcionaba La mierda, son muy malos Si te alejas de maestro Si te alejas de maestro Bien Yo me voy de acá Porque ahora les quiero unki Holy perro No, no No, no No, no 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 ¡Agrúppense! ¡Ay, caz, se le pegaba esta! ¡Ay, caz, se le pega! ¡Ay, caz, se le pega! ¡Ja, ja, ja! ¡Ten bueno que lo metes! ¡Ayuda, Carl! ¡Loca! ¡Claro, aquí! ¿Saliste ahí? ¡Bien! ¡Si estoy empujando! ¡Bueno, este cubro! ¡Ahí está los pies! ¡Clarcalo, loco! ¡Estoy marcado! ¡Ahí está! ¡Ya estamos en esta luz! ¡Claro! ¡Es hora de crecer! ¡Retirala! No tengo el marcador No tengo el marcador No tengo el marcador No tengo el marcador ¡No tengo el marcador! ¡Ah! ¡No hay que ir! ¡Aquí tiene ahí, maná! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ey, puta la cobre! ¡Eh, ayuda a mi la unidad de Nanky! ¿Cómo lo ven? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! 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 ¡Eh! ¡Déjame morir! ¡No! ¡Vendelo! 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 ¡Uy! ¡Cómo yo te llego de lo mío! ¡Kittimates! ¡Kittimates! ¡Jajaja! 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 ¡Se mandó a la mierda! ¡Soy a la mierda! ¡Mándalo a la mierda! ¡No me ayudaste! ¡Solo he visto morir! ¡Solo he visto morir! ¡Solo he visto morir! ¡Solo he visto morir! ¡Solo que suena el protesto! para él se va ganando ¡ahhh viene Loki! yo me voy y no viene ¡y si! ¡hasta lo tuyo! ¡hasta lo tuyo! ¡ahhh viene Loki! ¡ahhh viene Loki! te doy para curar y el monstruo se va para adelante cuando lo pitiramos esto me lo viene yo voy a Loki atrás voy a atarte luego ven y dicen que te dicen lo utilizamos ¡ay! con la cepa quinto a Loki, ¿qué hacemos? jajajaja no vamos 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 directamente al titán que le den a Loki ¡oh yo lo quiero morir! jajajaja Te asustamos, te lo cagué. Mira, te lo cago en el otro, eh. ¡No! ¡Ay! ¡Por mí! ¡No! 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 ¡A dos más! ¡12.000 de oro! ¡12.000 de oro tenía! ¡Qué asco! Ayer no morí, nunca. Sí, te mandaban 3 veces. O yo te hice. ¡Por culpa tuya! ¡Sí! ¡Cortalo! ¡Te tienen que matar! ¡Jajajaja! ¡Qué es eso! ¡Te tienen que matar! ¡Qué fue ese! ¡Fue ese! ¡Estoy grabando, mano! ¡ Bro, tío! ¡Todo en vivo se en direct! Gracias.